Hola amigos de Paralegal Institute of the Americas, les saluda una vez más Joana Alfano trayéndoles toda la información sobre temas de inmigración. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la autorización de permiso de trabajo para personas que están aplicando por asilo político. Como muchos de ustedes saben, las personas que aplican por un asilo político deben esperar un periodo de 150 días antes de poder hacer su solicitud de permiso de trabajo. Una vez que hayan enviado su solicitud de asilo, van a recibir un documento donde el Departamento de Inmigración va a dar acuse a esa aplicación de asilo y se van a fijar en esa fecha. Una vez que hayan pasado 150 días, desde esa fecha, estas personas pueden hacer su solicitud de permiso de trabajo usando el formulario I-765. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo, como ustedes lo saben, nosotros no solamente somos una escuela, somos una firma de abogados y esto nos da, digamos que un poquito más de ventaja, ¿no? Porque vemos lo que pasa al día a día y lo que estamos viendo es que hay muchas personas que están entrando por frontera o también muchas personas que están siendo referidas a la entrevista de asilo mucho antes, puede ser 20 días, 30 días, apenas aplican para su asilo. Es decir que a muchas personas les dan un referido a la corte, las personas que van a la entrevista de asilo y no les pueden aprobar allí porque no tienen suficiente carga probatoria, los van a referir a la corte y en ese tiempo se está viendo, digamos, que un fenómeno no debería ser así, pero está pasando muchísimo y es que al referir el caso a la corte ese conteo de los 150 días se está deteniendo. Entonces muchas personas están enviando sus solicitudes de permiso de trabajo y desafortunadamente están llegando negadas debido a que no tienen el conteo de los 150 días. Bueno, pues para este primer caso, este primer fenómeno tenemos, digamos, que una serie de recomendaciones para que sigan antes de enviar su solicitud de permiso de trabajo y evitar que sea negada. Entonces lo primero que deben hacer es, una vez que estas personas son referidas a la corte, es decir, el expediente ya sale de las manos de USCIS, el Departamento Administrativo de Inmigración pasa a la corte de inmigración, que es otra entidad, que es EOIR, EOIR quiere decir Executive Office for Immigration Review, es la parte, digamos, que judicial de inmigración. Entonces, en esa transferencia parece ser que hay como una cierta falencia y muchas de estas aplicaciones están deteniendo ese conteo. Entonces, antes de enviar su aplicación de permiso de trabajo, ustedes pueden llamar, hay una línea que es gratuita, es el 1-877-898-7180, ese es el número de la corte de inmigración. Ahí ustedes van a introducir su número de extranjero, es un número que empieza con la letra A, o Alien Number, van a introducir su Alien Number y van a escoger la opción que dice For Case Processing Information para procesamiento de caso. Ahí ustedes pueden elegir también la opción de llamar en español, el sistema, es un sistema automatizado que está en español, en inglés y en creol, entonces pueden escoger el idioma en el cual se sientan más cómodos y allí les va a decir cuántos días están corriendo para este conteo de los 150 días del permiso de trabajo. Asegúrense, que ya tengan los 150 días, asegúrense de llamar tal vez todos los días para ver que si está corriendo ese conteo, antes de enviar el permiso de trabajo y evitar de esta forma que les llegue negado. Bueno, para aquellas personas que están siendo referidas a la corte, es muy importante que busquen asesoría legal. Ya hay muchas personas que están capacitadas, iglesias, organizaciones sin ánimo de lucro, que saben cómo organizar la aplicación, cómo organizar la evidencia, pero una vez que un caso está en corte, este caso ya necesita ser representado por un abogado. Entonces, las personas que sean referidas a corte, por favor busquen un abogado. Hay una forma de volver a reactivar ese conteo de los 150 días, haciendo una carta dirigida al administrador de la corte, al court administrator, pero ustedes saben que ya en casos de corte sí o sí necesitan un abogado. Entonces, es muy importante que ubiquen un abogado, que consulten y encuentren un abogado con el cual ustedes se sientan bien cómodos. El próximo fenómeno que está pasando es que muchas personas están ingresando por frontera. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que las personas que ingresan por frontera son personas que empiezan un proceso de asilo defensivo. Ya en algunos videos hemos explicado que el asilo se divide, digamos, en dos fases o puede desarrollarse en una fase defensiva, que es a través de las cortes, y se puede desarrollar en una fase afirmativa, que es la parte, digamos, administrativa. Las personas que entran por frontera ya inmediatamente empiezan un asilo por la parte defensiva. Entonces, es muy importante que para efectos del permiso de trabajo, que es el tema que estamos hablando, para este conteo de los 150 días, la aplicación de permiso de trabajo debe radicarse tanto con USCIS como con EOIR, Executive Office for Immigration Review, para que se pueda empezar ese conteo. No es suficiente enviarla solamente a USCIS, hay que enviarse a las dos entidades. Y para poder radicar cualquier tipo de escrito o aplicación con EOIR, hay que seguir una serie de pasos. Y hay un manual y unas instrucciones específicas que hay que seguir, pero para eso, como les recomendaba anteriormente, lo mejor es buscar un abogado para evitar demoras. El abogado sabe bien cómo manejar la parte de la corte de inmigración. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información haya sido de ayuda para ustedes. Recuerden, si les gustó el video, compártanlo. Recuerden que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es importante que esta información circule. Y no se les olvide suscribirse al canal haciendo clic en el botón de suscribir y pueden activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ya saben que tenemos un video semanal todos los viernes. Me despido desde acá, Giovanna Alfano de Paralegal Institute of the Americas, deseándoles muchas cosas buenas. ¡Gracias!